Cuando voy en tu boca demorada, casi sin por qué, casi por nada te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno, y con mi soledad desamparada y acaso, sin estar enamorada, me desordeno amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano, lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno amor, me desordeno.